Es la despedida tradicional que le hacemos, agasajamos a los empleados del club, que son los que laburan todo el año para que los socios puedan disfrutarlo. Vienen las subcomisiones, que también laburan mucho cada uno a los suyos. Y bueno, estamos cerrando un año espectacular. La verdad que estamos más que conformes, muy contentos. Sobre todo porque venimos de dos años complicados, difíciles. Pero la verdad que estamos cerrando un año fantástico, con un crecimiento muy importante. Como nunca, como hace muchos años, se han asociado más de mil socios en estos últimos 60, 90 días. Hay una temporada ya lanzada, temporada de verano, digo, de pileta, que está siendo un éxito total. Están todas las sedes llenas, todas las piletas llenas. Y también eso es un poco producto de que hace dos años que no estamos cobrando el derecho de pileta. Entonces los socios libremente, cualquier socio accede a la pileta sin tener que pagar el derecho. Así que buenísimo. Y en los deportivos también cerramos un año fantástico. Con cada disciplina siendo protagonista en sus torneos. Así que es todo bueno, es todo positivo. Lo estamos cerrando cansados, fue un año difícil. Pero muy contentos.